Mi papá me puso un traje de buzo para ir de paseo al fondo del mar Me dijo rigiendo que con ese traje parezco un soldado medieval Cuantos veces raros vi pasar con cara de malos y sin afeitar Otros transparentes y con mucho brillo como si se hubieran tragado un bombillo De pronto a mi lado pasó desafiante y con mirada de pocos amigos Un peligroso calamar gigante que quiso medir su fuerza conmigo Pero sin temor me le acerqué y con mi linterna lo segué El calamar se sonrojó, soltó su tinta y se marchó Intensa aventura que no olvidaré y que a mis amigos voy a contar Y si no creen lo del calamar una foto yo les mostraré